...de la programación educativa, las actividades televisivas dedicadas a la formación del personal docente de nivel medio superior, que anteriormente salían al aire por el canal educativo, ahora se transmiten por Tele Rebelde. La formación pedagógica incorpora nuevas orientaciones para varias de sus especialidades. Incorporamos los lunes y los viernes de 2 y 30 a 3 y 30 de la tarde, como dije, lunes y viernes, una hora para tratar los contenidos de inglés para toda la formación de los profesores de inglés de secundaria básica, que también les sirve a la especialidad de maestros de inglés para primaria. Estamos incorporando también orientaciones generales de las asignaturas de formación general para secundaria básica. Se incorporan además orientaciones para el ejercicio de culminación de estudios de los alumnos de cuarto año. Incorporamos, porque era también inquietudes de la familia, dando respuesta a las peticiones de la familia, orientaciones para el ejercicio de culminación de estudios. Ya se dio una primera emisión con las cuestiones generales y se van a seguir otras emisiones para trabajar lo específico de cada una de las especialidades que tienen ejercicio de culminación de estudios, incluyendo la enseñanza técnica y profesional, porque en este curso tenemos la primera graduación de 398 profesores para la enseñanza técnica y profesional. Tenemos también otro espacio dirigido a las didácticas particulares, que está para tercer año, pero que también es importante la visualización con los estudiantes de cuarto año, que les sirve como base a sus actividades que tienen que desarrollar para este ejercicio de culminación de estudios. Actualmente, más de 28.000 estudiantes se forman como docentes de nivel medio superior en el país. Hoy, desde casa, continúan su preparación a través de esta programación educativa. Yusilin Suárez, Ogan 2, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.